Y en Miami la candidata por 20 Venezuela, María Corina Machado, obtuvo 11 mil votos en esta elección primaria que se llevó a cabo desde el Miami-Dade College, donde por cierto estuvo destacado el equipo periodístico de BTV. Así lo da a conocer el coordinador local del comité de primaria, Óscar López, quien además comentó cuál será la hoja de ruta a partir de este momento, una vez que todo el país y el mundo saben que fue María Corina Machado la vencedora de estas elecciones internas de la oposición. Escuchemos lo que tuvo que decir Óscar López. Ya la primaria la cerramos y logramos el primer objetivo. Aquí la lucha ahora es por el derecho político de los venezolanos en todo el mundo. Tenemos más de 7.800.000 venezolanos, de los cuales 3.500.000 pudieran estar habilitados para el voto. Y no están habilitados para el voto por dos razones, porque nos quitaron dos derechos fundamentales establecidos en la Carta de los Derechos Humanos, que son el derecho a la identidad y el derecho a elegir. En razón de eso, el artículo 23.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que no nos pueden quitar el derecho al voto. Y es un derecho y lo denunciaremos en la Corte Penal Internacional, en la Corte Interamericana de Desarrollo. Y quienes van a ser con nombre y apellido, así como tenemos cara todo este equipo de trabajo, vamos a ir a la Corte Interamericana, a la Corte Nacional y a todas las instancias a exigir con una base legal que no es invento ni capricho de nosotros, que son la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 32, la Declaración de los Derechos Humanos en el artículo 21, el Pacto Internacional de los Derechos Políticos y Civiles, artículo 25, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 23, que es derecho a la participación, al sufragio y todos los derechos, también está la identidad, y entre otros. Y quienes pueden votar en el extranjero. Así como llamábamos a votar en las primarias, hoy vamos a decir, ¿quién va a votar en el extranjero? Todo venezolano que se encuentre en otro país podrá votar y me dirán, pero lo van a interrumpir. Así es como logramos esta jornada, nosotros vamos a lograr que los venezolanos en el extranjero voten y ese es nuestro propósito. Y cambiando de tema, los argentinos tendrán que ir de nuevo a las urnas el próximo 19 de noviembre, esto para elegir a su nuevo presidente, entre el actual ministro de Economía, Sergio Massa, y Javier Milei, un libertario antisistema que pateó el tablero político y cultural de la nación gaucha. Los argentinos tendrán que ir de nuevo a las urnas el 19 de noviembre para elegir a su próximo presidente entre dos candidatos diametralmente opuestos, Sergio Massa y Javier Milei. Massa es hoy la principal figura del gobierno peronista de centroizquierda argentino. Esta es la segunda vez que busca la presidencia después de una derrota en 2015. De 51 años y carácter dialoguista, Massa ha hecho acuerdos con empresarios, sindicatos y con el Fondo Monetario Internacional. Pero como ministro de Economía desde 2022, no ha podido dominar la inflación que ronda el 140% y es la principal preocupación de los argentinos. Él culpa de la crisis a la deuda con el Fondo Monetario Internacional contraída por el gobierno anterior, a la pandemia y a la sequía, y asegura a sus seguidores que lo peor de la crisis económica ya pasó. Dialoguista y apacible, basó su campaña en una promesa de unidad, en contraste con la disrupción que representa Milei. Economista liberal libertario, Milei, de 52 años, era el favorito de las encuestas, pero terminó segundo con 30%. El candidato se dio a conocer en la televisión y luego se viralizó en las redes sociales, donde conquistó a los jóvenes con una retórica provocadora contra lo que califica de casta política. Milei trabajó en la actividad privada hasta 2021, cuando ganó un escaño como diputado de Buenos Aires con una coalición recién formada, La Libertad Avanza. Desde entonces sacudió el tablero del bipartidismo argentino y dominó la agenda mediática con comentarios que escandalizan al statu quo. Tras ser elegido diputado, Milei rifó su salario en un gesto de desprecio hacia las prebendas de los políticos, a quienes responsabiliza de la debacle económica del país. La solución que propone es dolarizar la economía, reducir drásticamente el gasto público y eliminar la mayoría de los impuestos. Su discurso también se lleva por delante la agenda de derechos progresista. Quiere prohibir el aborto, niega que exista una brecha salarial entre hombres y mujeres y rechaza el consenso de 30.000 desaparecidos de la dictadura establecido por organizaciones de derechos humanos, al estimar la cifra real en mucho menos. Quien termine siendo elegido debe asumir el 10 de diciembre por cuatro años. Y con las reacciones a estas jornadas electorales en Venezuela y en Argentina, vamos a una pausa. Ya venimos.